Y obviamente desde horas tempranas de esta mañana estamos hablando de las tareas que se están realizando allí en la planta potabilizadora de agua de Echeverría, en la intervención que está haciendo una empresa contratada por la Municipalidad de Paraná y que, bueno, es parte de una obra significativa e importante para mejorar la distribución de agua en la zona este de la ciudad de Paraná. Nuevamente tomamos contacto con otro de los móviles aquí en esta capital, Joana Pelser. Ahora, para escucharte qué está pasando en estos momentos con las tareas que comenzaron esta mañana muy tempranito. Así es, Sonia, retomamos el contacto. Aquí nos encontramos nosotros en planta de Echeverría y fíjense ustedes lo que está sucediendo en estos momentos. Lo que ustedes están viendo es la base. Se está colocando esta estructura muy grande que va a ser la base de lo que arriba, donde se colocaría arriba, digamos, esta nueva cañería, esta conexión, el manifold, para ser un poco más específicos, que es lo que va a justamente conectar estos dos caños de 900, que es donde justamente es una de las cañerías más importantes que tiene la ciudad de Paraná a la hora de distribuir el agua potable. Allí se coloca entonces el manifold y ahí es donde de ahí sale una nueva conexión, que es la cañería entonces de 630 que se agrega y que mejoraría muchísimo la distribución de agua potable en la ciudad de Paraná. Y bueno, es un trabajo bastante importante que se está llevando adelante en estos momentos por lo que decíamos, primero la magnitud del pozo que se tuvo que hacer, todos los trabajos que comenzaron hoy cerca de las 4 de la mañana particularmente, para ser un poco más específicos, primero se tuvo que desagotar la cañería que estaba, esos 300 litros que había de agua, sacarlos para afuera, que eso también tardó más o menos unas dos horas en que se termine de desagotar todo para que, claro, puedan bajar los obreros y terminar de empezar a hacer esta tarea, básicamente que es la de colocar esta base que ustedes están viendo en estos momentos. Yo me voy a mover un segundo por este lado y voy a intentar localizar a parte de los funcionarios que están aquí el trabajo, por supuesto, Daniel Movio de Obras Sanitarias, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para ti y para todas las televidencias. Bueno, ¿qué acabamos de ver? Bueno, la verdad que se llevaron la mejor parte, bueno... Primicia. Primicia de Canal 9. Es verdad. Bueno, lo que se bajó es la plataforma que va a sostener el manifiestro, que es la pieza de 900 milímetros con salida de 630, que se va a colocar por encima de esto que lo va a mantener fijo, en razón de que estamos cerca de la salida de la planta, con la presión que salimos va a evitar la deformación y los movimientos. Claro, eso es importante, digamos, porque como se conecta una cañería con la otra, lo importante es que al mínimo movimiento podría descalzarse. Exactamente lo mismo que el ramal, el ramal que vamos a colocar de 900 por salida de 630 milímetros, tiene un peso aproximado de los 2.200 kilos. Entonces, vos suponete que le enganchemos al PRFB, le pongamos prendido con dos juntas 2.200 kilos, es una locura. Entonces, fue que se pensó hacer esta especie de soporte para que aguante todo el peso y el caño sufra la menor presión posible. Claro, además la cantidad de agua que va a correr todo el tiempo por ese caño, ¿no? Exactamente, con los movimientos que influyen, cambiar de bomba, poner una segunda bomba, una tercera bomba, todo eso genera el movimiento interno que hace que se desplace el caño, ¿no? El cambio estando fijo, este ramal que se fabricó exclusivamente para esta obra, bueno, ahí estamos colocándolo. ¿Cómo venimos con los trabajos a tiempo? ¿Venimos bien? No, dentro de todo venimos bastante bien, un poco demorados, porque el líquido que queda dentro del caño, dada su extensión y por la topografía, salió acá, y bueno, eso no, tuvimos prácticamente una hora y media, dos, vaciando el pozo que se llenó de agua con bombas neumáticas, ¿no es cierto? Daniel, no voy a hacer técnica en el lenguaje que voy a utilizar, pero digo, la boquilla de 630 que sale, ¿para qué lado sale? ¿Para el lado derecho o para el lado izquierdo o para allá? Sale acá a la izquierda mía, y está justo detrás de esa máquina de gran porte que está, que hay como una rama con una bolsa, ahí está la cañería existente. O sea, de la salida de 630 milímetros acá, falta colocar seis caños, que ya lo tenemos por acá, y empalmar con una curva a esa cañería que sale derecho hasta calle Las Paredes. O sea que después de este gran hueco que se hizo, se va a tener que hacer otro un poco más hasta que conecte esa cañería y ahí se sigue para allá. Exactamente. Lo que sí, déjame explicar que esto, generalmente en este tipo de trabajo, esto es lo que se hace a lo último. O sea, desde nosotros con el Ejecutivo Municipal, se tomó la determinación de hacer la obra debido a la época estival que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque al estar más fresco, la recuperación de los niveles de reserva, una vez que habiliteamos el servicio, van a ser más rápidos que si tuviéramos época estival. Claro. Esta cañería, digamos, esta boquilla que sale, entonces tiene una tapa para que siga corriendo el agua mientras hace esa parte de la obra. Cada... Tiene una válvula exclusa. Cada... O sea, sobre el caño de 900 que estamos colocando esta pieza y su derivación a 630, cuentan con válvulas exclusas de corte. O sea, una vez finalizado el trabajo, va a permanecer abierta la de 900 que le abastece toda la zona este. Los centros de distribuidores, seminario, Lola Mora y Parque del Lago. Esto también es importante porque, de hecho, las válvulas inteligentes se han colocado en diferentes caños de la ciudad porque ante un corte lo que se hace es cerrar esos tramos y no afecta toda la distribución, ¿no? Claro, claro. Esto fue la idea del proyecto en sí. Fue que en el supuesto caso de romperse el caño de PRFB existente, digamos, con una maniobra de válvula, podamos seguir mandando líquido por la cañería de 630 milímetros. Claro. Bien. Entonces los trabajos vienen bien. Hay un horario estimado. No queremos ser muy esperanzadores con la gente ni ser irresponsables, pero venimos bien. ¿Es algún horario estimado más o menos para la finalización? Sí, sí. Venimos bastante bien. Tuvimos una demora de dos horas prácticamente, que fue el vaciado del caño de Gran Porte. Eso nos retrasó dos horas, pero venimos bien dentro de los parámetros calculados. ¿Nochecita? ¿Nochecita más o menos? No, no, no. No, porque ahora viene lo más difícil. Ahora hay que alinear el caño. Después la gente que suelda más con agua, se hace compleja la soldadura teniendo el piso tan húmedo. Después tenemos que traerle otro ramal, hacer el mismo procedimiento, pero bajar el ramal, que ese sí pesa un poquito más, está cerca de los 2.500 kilos. Y bueno, hay que alinearlo bien y armar las dos juntas de adaptación, entre el acero y la junta de PRFB. Así que a tener paciencia. A tener paciencia, a cuidar, se recomendó el cuidado del líquido de elementos y bueno, yo calculo que mañana ya vamos a tener por lo menos no en la presión adecuada, pero algo ya vamos a contar con eso. Daniel, muchísimas gracias. No, por favor, disculpe. La palabra de Daniel Movio, entonces de Obras Sanitarias, dando cuenta entonces de los trabajos que se están llevando adelante, decíamos, a tener paciencia, porque no queremos, y lo decían hoy también las autoridades más temprano, ser, generar tal vez una falsa expectativa o algo así con el regreso del agua, pero sí sepan que los trabajos van bien, van a tiempo, pero bueno, todavía llevan mucho, tienen mucho por delante. Entonces, bueno, importante a destacar esto y bueno, paciencia y cuidar el agua que queda en las reservas de los tanques de agua de las casas y demás instituciones para que, bueno, puedan estar tranquilos durante el día de hoy, pero bueno, sepan que va a tardar un poquito más todavía el retorno del agua potable en la ciudad de Paraná. Joa, muchísimas gracias, excelente todo allí, los detalles que nuevamente ya dijeron los funcionarios también. En un ratito volvemos. Pasamos ahora a información de orden nacional. ¿Qué está haciendo el gobierno?